¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal 87 de Mara. El día de hoy les tenemos preparado un nuevo vídeo y en esta ocasión les voy a compartir cómo hacer esta bufanda o collar de bufanda para sus gatos. La verdad es que esta idea ya la había visto anteriormente pero no me había animado a hacerla. Así que bueno, este año me decidí y les voy a mostrar cómo hacer este collar bufanda para sus gatos. Así que espero que este vídeo les guste y bueno pues vamos a comenzar. Primero voy a tomar medidas del área del cuello de mi gato. A mí me dio 26 centímetros. Voy a añadir 15 centímetros extras a esta medida para quedar con el número final de 41 centímetros. Una vez que tengo esta medida voy a cortar un rectángulo de tela color verde que tenga una base de 41 centímetros y de alto lo voy a calcular y le voy a dejar 8 centímetros de alto. Ya que tengo mi tela cortada voy a hacer dos dobleces a lo largo de esta manera para empezar a darle la forma a la bufanda. Voy a terminar con una tirita de tela que se va a mirar así más o menos y ahora lo que tengo que hacer es coser por toda esta orillita. Les recomiendo utilizar un hilo que sea del mismo color de la tela que están utilizando. Una vez que hice mi costura traté de hacerla lo mejor posible y así fue como me quedó. Ahora lo que voy a hacer es medir esta bufanda en el cuello de mi gato para asegurarme que esté bien de tamaño y que no le vaya a quedar demasiado larga. En caso de que le quedara un poco larga simplemente puedo cortar un poquito de los extremos y dejarla al tamaño que me guste. También es importante medirla en el cuello de mi gato para darme una idea dónde debo pegar el velcro para abrocharla al cuello de mi gato. Para decorar el extremo de la bufanda puedo utilizar esta tela que tengo que es blanca y es como peluchito pero como esta tela es muy difícil trabajarla la verdad que decidí utilizar el fieltro color blanco. Así que corté un rectángulo de tela que mide aproximadamente 4 centímetros y medio de ancho y de alto mide 6 centímetros y medio más o menos y este rectángulo de tela lo voy a pegar en uno de los extremos de la bufanda. Para adherirlo simplemente voy a coser por los lados. Y después voy a hacer lo mismo en el otro extremo. Por último simplemente pegué velcro de cada uno de los lados de la bufanda para abrocharla al cuello de mi gato. Y una vez hecho esto así es como nos quiere. Como pueden ver esta idea es demasiado fácil así que espero que les guste. Déjenme saber ustedes en los comentarios qué les pareció. No olviden darle like a este vídeo si quieren ver más tutoriales navideños y por supuesto amigos recuerden que los queremos mucho, cuídense y bueno pues nos vemos muy muy pronto en el siguiente tutorial.